no sé o sea otro que se ha flipado bueno tened cuidado que ahora soltarán el rpg no sal de la casa miguel lo primero molotov cuidado abatido me acaban de salvar la vida el rizo ese ves como no había que echarlo el erizo si es un machine vale que creo 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 que había libre esta alfa esta vez si por lo menos llegara por lo menos llegara bravo no coño de cananglada me acaba de volver a salvar la vida el rizo este te estas comiendo la boquita con el rizo no? ya ves estamos aqui en el helicóptero haciendo manitas hola el rpg de quien es? me cago en la puta soy el ultimo por detras german 30 segundos a ver si aguantas venga german ua la puta eh pero son tontos no le vean? si 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 es que no están bugueados no es que les estoy haciendo el lio les estoy haciendo el lio ves? así es como se juega chavales hay segundo si señor habéis visto? ya empiezan a hablar aqui ya empiezan a hablar aqui vale vamos a bravo no? obviamente vamos por ella si vamos dos juntos mejor si esta es la idea detras mio viene alguien si eh cuidado con el like hola me mataron me mataron ya estoy con el rizo yo me he quedo aqui en la calle esta mal sigues vivo? o no? si si vale vale ojo eh ojo al entrar en la casa venga paso ostia paso cargando por detras por detras ahi sube la escalera ahi si ya 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 a dormir ya empiezan con el humo te lo dije bueno no 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 yo aqui cuidado con la ventana al favor si sobretodo con la ventana de atras wow wow subjective rpg uy 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 como entre por la ventana hay que ir por debajo hay que ir por debajo esta por las escaleras no caos voy yo entonces estoy yo aqui en el balcon quien es el que esta ahi abajo? fuera de la casa eeeh se llama no se el soldado desconocido el soldado desconocido disco loco se llama esta subiendo moro por la escalera vale ya estamos aqui vale a ser buenos dias vale sígueme miguel te veo vámonos abajo abajo no por aqui no por aqui no por aqui no por aqui no por jajajaja vamos a charlie no? que si si que si si pero con precaucion si vienes vienes? vale cuidado que por aqui ya habia moro si si donde estas gervan? eeeh camino de charlie no venias detras? si pero no corras tanto macho hola venga fiesta cuidado con las rpgs eh no veo una mierda con el humo eh te lo dije porque estan pasando todo el mundo delante mio jornado los explosivos vale ¿tienes? yo no tengo eh yo si pero yo no tengo eeeh quiten vale vámonos vámonos de aqui necesitas otro si tienes tu alguien tiene granadas? yo no estoy muerto a ver si por aqui tiene eeeh miguel miguel estas vivo miguel? si estoy pero ho vorher pero no se oo donde estoy jajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja que dices? Vale, pues ven, ven aquí donde estamos nosotros Pues tira la granada ahí en el arsenal ese de Charlie Y sal corriendo Vale, ya está Sí, sí, ya está, perfecto, ya está He tirado ¿Ha explotado? Sí, sí, perfecto, perfecto, vamos al siguiente punto Que es el Humvee que esté caído aquí fuera Ahora, después de un minuto ¿Os han matado? No, yo estoy vivo El Humvee que no está tirando Ellos Vale, nos acercamos ahí a Delta, al Zambi Estoy cubriendo el de arriba Vale, perfecto Vale, más humo Dios puta madre Mierda Es salir y me funden, macho Yo no lo entiendo ¿Han muerto ya? Sí, tío Pero de una Yo sigo aquí arriba cubriendo de la ventana, ¿eh? Vale Espera, que ahí He visto la sombra de un RPG por aquí arriba ¿Sabes qué pasó? Ah, vale Sí, es buena idea Ha sido tú, ¿verdad, David? Sí Cuidado, cuidado Que viene el mal Uh, lo que viene por ahí Uy, 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 uy Eh, madre mía Puto Germán, tío Ya me ha adelantado Oye, ¿qué pasa, tío? Hola, me mataron Has practicado, tío, esto tal Sí, ¿no? Aguanta, aguanta ahí Quien queda vivo Yo estoy aquí arriba Vale, vale, perfecto Ahí viene el handi ¿Qué dice ese? Ah, ni caso Ni le contestes Habéis salido, ¿no? Sí, sí Vale, ya te puedes Aquí arriba Vale, ya te puedes acercar Hay que destruir ¿Te queda alguna granada más, Miguel? Porque hay que destruir ahora La del personal Muy bien Muévete ¡Hala, tío! ¡Puada, chaval! Que me quemo, que me quemo La casa está llena La casa está llena, moros La casa está llena, moros Tiro una bomba Hostia Hostia ¿Te ha andado con algo? Estoy muerto, eh Se ha andado con un moti Sí, tío Un hijo de la gran puta Este no tiene granada.. Yo estoy fuera de la casa Pégale el pepino Bueno, bueno. Vale, cojonudo. Ha aparecido ya Miguel, ¿no? No, todavía no. Vale, 50 segundos. ¿Te acuerdas, hermano, cuando siempre me he suicidado? Sí, sí. A ver, siguiente punto. Cuidado, ¿eh? Hola, 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 hola. Me ha subido un dora. Hola, me mataron. Ahí muero por detrás. Hay mueros por detrás. Sí, sí, sí. Mueros por todos lados. Eso lo hice social en el día de cobro. El rico este... ¿Qué? ¿Has visto que tiene una pistola súper rara? Sí, tío, una cosa muy rara. Debe ser un mod. Pero qué movida es esta, tío. Era un chetao de mierda. Vale, hemos reparecido ya. A ver, eh... a Fostro. Ya, pero... despacito. Sí. Madre de la carita. Joder. Muerto. Ya está muerto. Es que no va a parar, ¿no? Es que no va a parar, ¿no? No, no, déjale. Diré millas. He matado más moros que el circampeador ya, eh. Vaya. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 He llegado aquí en a Fostro. Sí, ha llegado uno. Eres tú, Albert. El que ha llegado. Sí, tío, sí soy yo. Y este pago no para disparar. Hay un tío de mi equipo. Está cubriendo desde atrás a una puerta por la que tenéis que entrar y está tirando al Axel, tío. Qué madre mía. No lo entendí, oye. Qué maravilla, está yo en el moro muerto esto. Y en un moro por detrás con un RPG, está atrás con una mesa con un RPG. Vale. Tú, me quedas donde andas. Vale, vale. Fuerto. Lo estoy viendo desde fuera todo. Muy bien, muy bien. Ponos con RPGs, tío. Más manadas. La morabunta. La morabunta. Qué cabrón. Qué mierda, me he quedado sin balas. Venga, catorce segundos y... Ah, no, ya está. Ha reparecido, ¿no, Miguel? Sí. No, no voy para allá. Si no me matan por el camino. Vale, puedes ir tirando a Golf directamente. Hola, que me quemo. Qué puto moro, eh. Hijo de puta. Cargando. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que están tirando cohetes. Sí, eh. Madre mía. Qué locos, ¿no? Cuatro. Yo estoy sin balas. Vale. Cuidado. Cuidado. Mira, otro moro ahí. Muere. Con el humo no veo nada, eh. No, yo tampoco. Venga, me tiro. Poder que veo a alguien. Vale, no hay nadie. ¿Hay nadie? No. Pues venga, vamos a Golf. Moro. Estoy dentro yo, Golf. Ah, vale. Vale. Ahora hay alguien más aquí conmigo. Vale, ahora llegamos. Entro, entro yo ahora. Vale, vale, ya te voy. Ya está. Buscar coberturas. Y apuntamos aquí. Estuvo aquí encima de Radio Cassette. Encima de Radio Cassette. Con la cinta de los del río. Hostia, ¿te acuerdas? Hostia, qué bueno, tío. Los del río también fue aquí, ¿no? No, no. Fue en el Far Cry 2. Ah. Aquí fue el del alfador. Sí, eso. Exacto. El bomber ese. Que no entren en la casa, ¿eh? No entran aquí, de broma. Dos segundos, uno. Hola. Vaya respingo que ha pegado ese. Vale, podemos avanzar. Que demoros. ¿Dónde están? Muertos todos, de momento. Vale, vamos avanzando al hotel, ¿eh? Están dormiditos. Están dormiditos, sí. De puta. Hola. Hola. Lo que viene por aquí. Madre mía, esto parece Vietnam, tío. Peor. Peor. Vale, vía libre hasta hotel. A ver, yo tengo un RPG, ¿eh? El idiota este ha tirado humo para destruir el arsenal, ¿eh? Espera, que tiro el RPG. Saliros, saliros. Saliros, que tiro el cohete. No. Y el que esté dentro que se joda. Bueno, me he matado yo, no sé cómo. Vale, pues todos para adentro. Ah, vale. Ahora hay que aguantar. Hostia, no, no. Corre, 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 corre. ¿Por qué he salido por los aires yo? No entiendo. Bueno, aguantar. Bueno, aguantar ahí como podáis. No entiendo. Joder, no vean, ¿no? Se están hinchando, ¿eh? Cuidado, cuidado. Derecha, derecha. Ahí. Vale, vienen pero muy lejos. Eh, por el medio. Por el caijón del medio. Bueno, bueno. Olol, olol, olol. Vienen cuatro o cinco. Oyeeeelda. Si, mira que yo iba a tirar un... Un RPG ahí, tío. Pero bueno. Quien queda amigo, ¿solo este? Oyeelda. Buah. No, le van a faltar balas, eh, para todos. Se están quemando encima. Sí. Huele a curry, ¿sabe? Sí. huele a que va pa'l curry qué dice este buenísima partida buenísima partida